Música Para Agua Ramón constituye un verdadero honor Tener en nuestras instalaciones tres días de exposiciones, de experiencias Que como bien nos dijo Almey, vamos a tener más de 16 paneles, talleres, talleres de cocina Experiencias comunitarias, actividades infantiles Que nos permiten corroborar todo el crecimiento, la evolución Y la preponderancia que han tenido cada uno de los elementos que componen la cadena de valor del chocolate dominicano Esto se hace gracias a la buena voluntad de mucha gente Que ha puesto mucho esfuerzo Creemos que este es parte del futuro Agregar valor a los productos dominicanos En este caso, al cacao ¿Por qué apostamos al chocolate? ¿Por qué apostamos al cacao? Porque el cacao nos permite tener un bienestar en lo económico, en lo ambiental y en lo social El cacao amplia de forma directa e indirecta a más de 300 mil familias En las zonas rurales y urbanas Generando los ingresos para 42 mil 751 familias productores Tenemos que seguir transformando nuestra materia prima Produciendo productos terminados de calidad Forzando el encadenamiento productivo Para que todos nuestros supermercados Nuestros negocios, nuestros almacenes Tenga y exhiban con orgullo nuestro cacao Con calidad y precio Acabamos del chocolate y el cacao dominicano Un producto más De por qué sentirnos bien orgullosos de ser dominicanos Es un placer contar con su presencia En esta tarde especial En lo que ha de ser este primer diálogo sectorial del cacao y chocolate Un evento que busca reunir a los diferentes actores de la cadena del cacao Con miras a recopilar, gestionar y aprovechar El conocimiento de las especialistas Y obtener perspectivas valiosas Para el desarrollo de nuevas estrategias Que contribuyan con el crecimiento del subsector cacao En la República Dominicana Todo esto enmarcado en la celebración Del cuarto festival del chocolate dominicano Queremos saludar La presencia con nosotros Del señor Marcelo Reyes Presidente del Patronato de la Ciudad Agropecuaria Gracias por estar con nosotros Como también de Santa Rosario Directora de la Fundación Loma Quita Espuela Nos acompaña también Julio Polanco Inicauri Cime En representación de la Asociación Duarte Víctor Hidalgo Director de la Comisión Nacional del Cacao Como también el señor Jaime Gómez Director del Departamento del Cacao El señor César Rodríguez Director del Consorcio Ambiental Dominicano También Taina Mora Y Cristina Renni Del International Trade Center Queremos también saludar La presencia de quien se estará uniendo con nosotros En breves instantes Del señor Roger Marte Director del Emprendimiento Del Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES Como también del señor Robert Galve Y César Portillo De la certificadora Maya Ser Gracias por estar con nosotros en esta tarde También no queremos dejar pasar por alto el momento Sin agradecer de manera especial A la Comisión del Cacao Al Departamento del Cacao Telenor La Fundación Loma Quitapuela La Asociación Duarte Ado Expo Internacional Trade Center El Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES El Patronato de la Ciudad Agropecuaria Por el apoyo en la realización de este evento Y recordarle a todos que este evento Está siendo transmitido en vivo Por Telenor Canal 14 y 314 HD Y dar las gracias también A quienes han tenido bien Coordinar todo este evento en la tarde de hoy Para que todo esté bien ambientado Y ustedes se sientan de la manera más cómoda Como ha sido el trabajo realizado Por Ana Tolentino Y María Elis Castaños A quienes les agradecemos sus atenciones En la tarde de hoy Vamos a iniciar formalmente Con las palabras que tendrá bien compartir Con nosotros El señor Marcelo Reyes Presidente del Patronato de la Ciudad Agropecuaria A quien escucharemos a continuación Distinguidos invitados Autoridades Productores de cacao Empresarios Y amigos todos Es un gran honor Darles la más cordial bienvenida A este cuarto festival del chocolate Un evento Que celebra uno de nuestros Más preciados tesoros Que es el cacao Este festival es el resultado Del esfuerzo conjunto De todos los actores que conforman El sector cacao talero Y es un privilegio Que se ha realizado En el corazón De la producción cacao talera De la República Dominicana Como lo es la provincia de Duarte Para este patronato De la Ciudad Agropecuaria del Nordeste Es un honor Tenerles en nuestras instalaciones Durante los últimos tres años El patronato Ha trabajado arduamente En la formación de productores de cacao Impartiendo 12 talleres En los que han participado 245 personas Estos talleres han permitido Mejorar el conocimiento De los productores Sobre sus parcelas Y sobre el cultivo Del cacao Utilizando técnicas Como las pruebas de caja Para identificar las áreas Donde se requería Mayor formación y capacitación Y el impacto Ha sido significativo En el 2021 Se entregaron 20 mil plantas De cacao A los productores capacitados Plantadas en la microcuenca Del río Maitel En la zona de la colonia En el 2022 La cifra Se elevó A 50 mil plantas Entregadas A 105 productores Quienes recibieron Formación Para optimizar Su trabajo En el campo Y el año pasado No solo continuamos Con la capacitación De 48 productores Sino también Que organizamos La feria agropecuaria En cuyo Marco Se creó El seminario del cacao Y el festival Del chocolatero En el que durante Cuatro días Exhibieron productos Derivados del cacao En diferentes partes Del país Hoy En este cuarto Festival del chocolate Celebramos el progreso Y el esfuerzo Conjunto De nuestros productores Y la creatividad De los chocolateros Y el potencial Infinito De nuestro cacao En los mercados Nacionales E internacionales Este evento No es solo una oportunidad Para compartir conocimientos Sino también Para seguir fortaleciendo El sector Y promover el cacao Como una fuente De desarrollo Y orgullo Para el pueblo dominicano Agradecemos profundamente Su presencia Y participación En este festival Y les invitamos A disfrutar De cada actividad Y a seguir Construyendo juntos El futuro De nuestra Industria cacao Bienvenidos Y disfruten De este maravilloso evento Agradecemos Agradecemos Las palabras De inicio Del señor Marcelo Reyes Presidente Del patronato De la ciudad Agropecuaria A seguidas Estaremos Escuchando Las palabras De la señora Santa Rosario Directora De la fundación Loma Lo Maquita Escuela Muy buenas tardes Gracias Gracias por estar aquí Tanto las autoridades Que vienen De las instituciones Públicas Como también De las organizaciones En el sector En el sector privado Que se dedican A la producción De cacao O que intervienen En alguna parte De la cadena De producción De chocolate Para la fundación Lo Maquita Escuela Es realmente Un honor Igual como Decía Marcelo Nos sentimos Muy contentos De que este evento Que es una parte Nada más Del festival Del chocolate Y del cacao Dominicano Que se haga Aquí en San Francisco Y muchos De los que están Aquí conocen Que la fundación Lo Maquita Escuela Desde que surgió Hace ya 34 años Ha trabajado En apoyo A la producción Del cacao Que es La planta Que más abunda Alrededor De las reservas Científicas Lo Maquita Escuela Y este Trabajo Que ha venido Haciendo la fundación Por 34 años En apoyo A muchísimos productores Yo no voy a gastar Este momentito Que me han dado acá Para hablarle De las cifras Y de la cantidad De plantas O de tareas Que se ha logrado Recuperar O que se ha logrado Expandir Como plantación nueva Con el trabajo De la fundación Y en apoyo De un vivero Que la fundación Estableció Justamente con ese objetivo Desde sus inicios Más bien Quisiera Aprovechar Para resaltar Dos puntitos Primero Que desde la fundación Y en conjunto Con el ministerio De medio ambiente Estamos comprometidos Y necesitamos Y necesitamos seguir Trabajando junto A ustedes Para preservar La reserva científica Loma Quitespuela Que es el activo Ambiental más importante Que tiene esta región Pero que también Es la cuna De la biodiversidad Que de alguna manera Da soporte A la producción Del cacao De la que tanto Disfrutamos Y que ustedes Estamos celebrando Hoy Es poco estudiada Todavía Esa relación Que hay Entre la biodiversidad De la biodiversidad De la polinización Y que el cacao De San Francisco Tenga esas características Tan notables De las cuales Hoy vamos a hablar Un poquito Pero que sabemos Que tiene un reconocimiento A nivel del mundo Entonces realmente El tener a Loma Quitespuela Y que podamos Preservarla Y es algo Que realmente Apreciamos mucho Y la Fundación Loma Quitespuela Está comprometida Con este objetivo Y contamos Con todos ustedes Para seguirlo haciendo Ahora Quisiera concretar Mi intervención Saludando La celebración De este evento Porque si bien Es la primera vez Que se logra Organizar acá Y nosotros Nos sentimos muy contentos De ser parte de ello Esperamos Que no sea La última vez Y más bien Que si hoy Lo estamos celebrando Con una representación Acá de Menos de Quizás No muchas personas Pero que el próximo año O el próximo momento Que nos encontremos Sea para una celebración Mucho más grande Hace ya algún tiempo Le hemos comentado A los organizadores Del festival Que este evento Debe ser Mucho más grande Y por eso Quisiéramos motivarlos No solamente Para realizar un evento Como este Y me llega a la mente Ahora lo que es El festival De las flores Por ejemplo Que se celebra En Jarabacoa Que ya tiene Algunos años Y si ustedes Han participado Alguna vez De ese evento O otros similares Se dan cuenta Que quizás Inicia Con una celebración De algo Que nos parece bonito Que pasamos un buen rato Pero que luego Donde es la cuna Donde es la cuna Del chocolate Finalmente Lo que quisiera Enfatizar En esta intervención Es invitarlos A ustedes No solo Van a decir Bienvenido Que bueno Que estamos aquí Sino animarlos A que sigamos Trabajando Pensando en la unión Saben que justamente Antes de venir acá Estaba revisando Literatura Y pensé Que era un buen momento Para compartirle a ustedes Un análisis Que se hizo Hace un tiempo Y que me tocó Estudiar Con una persona Un profesor Que admiro mucho En el área De economía agrícola Básicamente Lo que analiza Es la importancia Que tienen las uniones Para los sectores Productivos En la agricultura Y es cierto Que acá Tenemos Empresas grandes Que trabajan En la cadena Pero también Tenemos organizaciones Más pequeñas Y hay otros Que están Digamos Menos activos En cuanto a la organización Entonces Para un sector Como el cacao Hablar de organización Es algo serio Es algo importante Y si bien Se ha avanzado Mucho en eso Pero siempre hay oportunidad Para seguir avanzando Y yo Que tengo algunos años acá Trabajando desde la fundación He notado Que hay muchas oportunidades Para hacer mejoras Entonces Quisiera enfatizar Que cuando hablamos De unión No solamente Estamos hablando De los productores Implica también Que las instituciones Públicas Desde el sector Oficial Creen condiciones Que habiliten Que faciliten Que esa unión Realmente se haga Y que sea fuerte Pero también Los productores Tanto las empresas Grandes Como los pequeños Tener esa disposición De que juntos Podemos No solamente Lograr Acceder a mejores precios Sino también Enfrentar Los retos Los desafíos Que van llegando En conjunto Y que estando juntos Lo podemos hacer mejor Y una otra Grupo Digamos Que puede participar En ese proceso De que la unión Sea más fuerte Son las ONGs Acá está El Consulso Ambiental Dominicano Acá está La Fundación Lomaquita Espuela Acá hay otras Organizaciones Y desde la fundación Estamos muy Hemos trabajado Mucho en esto Pero también Tenemos el deseo De seguir apoyando Ahora Lo que podamos hacer Como organización De la sociedad civil ONG Sin fines de lucro Es algo Para ayudar A cohesionar Quizás a coordinar Los sectores Pero el que funcione Las cosas Y que esta unión Realmente se haga fuerte Depende mucho De lo que el Estado Por su lado provea Y también De lo que el sector Productivo privado Realmente Este decidido hacer Y los retos No son pocos Miren Este año Solamente para poner Dos ejemplos Hemos visto Y desde el año pasado Lo que pasa Y lo que está pasando Con el cambio climático Y pensemos también En el tema De la mano de obra O sea Que ha estado pasando Yo escucho A los productores Quejándose Es que la mano de obra Que está escasa Que si viene Que si no viene Que si está entrenada Que la cosa Como se hace Que cada vez Los retos son mayores A nivel de mercado Lo que se demanda Entonces Esos son temas Que definitivamente Estando más unidos Y son como Lo que quisiera Dejarle en la mente Ahora Que lo pensemos Para seguirlo trabajando De una manera decidida Para que el sector A la medida Que se una más Y trabaje en temas Concretos como esto Podamos ser mucho más fuertes Así que Bienvenidos una vez más Desde la Fundación Lomaquite Puebla Estamos comprometidos Con conseguir apoyando La producción de cacao Y a los productores De cacao Y no solo al cacao Al chocolate Ya como producto final Y esperamos que este evento Realmente sirva De motivación Para seguir Hablando de la unidad De la unión Que es necesaria Para enfrentar Los retos del sector De una manera conjunta Muchas gracias Muchísimas gracias Señora Santa Rosario Directora De la Fundación Lomaquite Puebla Para que entremos En contexto Y ya vamos a entrar Como decimos En materia Quisiéramos compartir Con ustedes Algunas puntualizaciones Interesantes De todo lo que se ha logrado Dentro del sector Y las buenas nuevas Y todo lo que ha ido Ocurriendo En favor de todos Estos sectores Que se han unido Para lograr Cosas como las que Vamos a conocer A continuación En el aspecto económico La cadena de valor Del cacao Le aporta al país Un promedio De 215 millones De dólares anuales Convirtiendo el cacao En el primer producto Agroalimentario Generador de divisas La empleomanía Asociada al sector Agrupa más de 40 mil Productores Y sus familias Industriales Compañías Exportaciones Y chocolateras Artesanales Traduciéndose Un aproximado De 300 mil Empleos directos E indirectos Es necesario Resaltar Los beneficios Del cacao Al medio ambiente En el cual Con una superficie De siembra De 2.7 millones De tareas Protege el 34% De las cuencas Hidrográficas Del país De igual manera El sistema Agroforestal Que se desarrolla En las plantaciones De cacao Preserva La biodiversidad Y favorece La captura De gases De invernadero Siendo el cacao Conjuntamente Con el café Pioneros En el país En recibir Pago Por servicios Medioambientales La República Dominicana Se ha posicionado En los mercados Internacionales Como líder Del cacao orgánico Y comercio justo Nuestro país Es considerado También Como uno De los pocos Productores Del cacao Fino O de aroma Reconocido En 2019 Por Cocoa Oats Excellent Como uno De los mejores Cincos Del mundo Por sus notas Afrutadas Y especiadas Estas son buenas Nuevas Que hemos querido Compartir con ustedes Para entrar en contexto De lo que ha de ser El primer panel Que vamos a tener En la tarde de hoy Y este primer panel Titulado Oportunidades De la industrialización Y diversificación Del cacao Para el país Estará siendo Moderado Por la señora Cristina Reini Encargada De desarrollo Del mercado Para el International Trade Center Queremos Que ella pase Por aquí Como moderadora Y llamamos también A Elvis Reyes Gerente de Productor de Cacao De Risset Cacao Abel Fernández Gerente comercial De Conacado Y Micaela Shook De Chocolates Deluxe Quienes estarán Formando parte De este panel Que lleva Como título Oportunidades De la industrialización Y diversificación Del cacao En el país El mismo Tendrá Una duración Aproximada De 30 minutos Y agradecemos A ustedes La colaboración Por razones de tiempo Con que seamos Puntuales En este sentido Muchísimas gracias Hola Perfecto Buenas tardes Muchísimas gracias Al festival Por parte del Centro de Comercio Internacional Es para nosotros Un honor Abrir Este diálogo Esta tarde Que justamente Sitúa En cuál es la situación Del sector Cacautero En República Dominicana Y el enlace Que eso se hace Con el mercado Por eso Estamos muy contentos De tener La participación De dos De los actores Claves Del sector En el país Pero también La perspectiva De alguien Una compradora Que viene de fuera Del país Y que nos puede dar Su perspectiva De qué está pasando En el mercado Probablemente Todos sabemos Que durante Este último año Ha habido mucha inquietud Por parte de los consumidores Pero también Por parte del mercado Por los precios Que hemos visto A nivel mundial Hay mucha inquietud Y mucha preocupación Entonces creo que En ese sentido Estaría bien Empezar nuestra conversación Sobre cuál es La situación actual Que está pasando En el cacao Y cuál es La proyección Del precio Del cacao En los próximos meses Entonces voy a empezar Con Abel Fernández Para esta pregunta Y después podemos Pasar a Elvi Gracias Cristina Buenas tardes Todos y todas Bueno Digamos Como decimos Coloquialmente Que papa caliente De primera Pero la mayor Parte de la cosa Es noticia Y creo que Todos los participantes En el sector Lo conocen claramente Que en los últimos 12 meses Se ha destapado Un déficit importante Un problema estructural Digamos En el mercado Cacautero A nivel global No solamente No solamente Por la baja Por la caída En la producción En países como Gana y Costa de Marfil Principalmente Sino también Por el impacto De Que está teniendo El virus Suelenchup El virus Del chupón hinchado También en más de Medio millón De hectáreas De hectáreas En ganas Entonces Eso Como todos Saben Es un problema Que no se reversa De la noche A la mañana No es tan fácil A resolver Técnicamente Y está teniendo Sus impactos Localmente También bien conocido Que en el último Par de años La productividad Ha caído También por el tema Obvio Del impacto De cambio climático Y bueno Ese resultado Que tenemos Parece que El mercado Llegó en un momento A su punto tope Con todo el juego De la especulación Pero todavía Parece prevalecer Un poco de influencia Del factor especulativo En el mercado Que lo va a hacer Mantenerse fluctuando En los rangos Que se ha visto Que se está viendo Recientemente Fluctuando Digamos Entre los 6 y 8 mil dólares Y lo demás Podría ser adivinanza Porque La especulación No hay quien la controle No se sabe siempre Cómo juega En este mercado Y es lo que se puede Ver y proyectar De momento En cuanto al comportamiento De mercado Y la productividad Rogando por ella Porque El país Está bien posicionado El interés Por el cacao De la República Dominicana Sigue bastante firme Y creciente Sin embargo Y desafortunadamente En este caso Dependemos Del comportamiento De la naturaleza Ver cómo viene La cosecha De medio término Y al mismo tiempo Justamente un mercado ¿No? De lo que está pasando A nivel internacional Sí, por supuesto Claro Es un reto Para nosotros Sin embargo Yo pienso Que como Todos los retos Traen sus oportunidades También Y nosotros Mientras Intentamos Hacemos lo mejor Que se puede Motivando a los productores Y todo Para que aprovechen Esta condición de alza Y hagan las inversiones Necesarias en fincas Creo que también El país Y los productores Tenemos Tenemos toda la posibilidad De tratar De sacar Lo mejor De las nuevas Exigencias de mercado Que existen Que todo el mundo Llora por ellas Obviamente Porque Digamos que La autoridad europea No las ha tirado En los pies Tengan Cúmplanla No nos ha Repartido De manera Digamos Justa La responsabilidad De asumir Cómo Nos repartimos La responsabilidad Del cumplimiento Sin embargo La república dominicana En nuestra experiencia Tiene uno De los sectores Tiene el sector Cacao Quizás Mejor Estructurado En comparación Con muchos Países productores Donde Tú tienes Un ente Como la comisión Nacional del cacao Donde participan Y participamos Todos los diferentes Actores Y de alguna manera Podemos Digamos Trazar O influir En La implementación Al establecimiento De políticas Reglas Algunas normativas Que en alguna medida Nos puedan ser útil Para ayudar A ponernos a todo De alguna manera En cumplimiento Con lo que son Esos retos Y de esa forma Poder mantener El nombre El nombre del país Y la participación Del país En los mercados Especiales Y bueno A eso llegaremos Sobre todo A esos impactos De las normativas Pero quería Preguntar Y a Elvi ¿Cómo ve Desde RISEC La situación Actual Que creo que Abel puso Muy bien En contexto ¿Cómo lo ven Ustedes Y el precio Para los próximos meses? Mira En primer lugar Saludos a todos Los presentes Y amigos Relacionados Que nos conocemos Desde hace muchos Años atrás Mira La realidad Es la misma Que Abel acaba De exponer Igual O sea Los precios Internacionales Se van a mantener Sencillamente Lo que ha pasado En el continente Africano Básicamente En Costa de Marfil Ghana En el Congo Es lo que impacta Lo que ha impactado A nosotros Aquí en la República Dominicana Los precios Es decir La sequía Ahora mismo Recuperarse el cacao Aunque ellos intenten Que el cacao O sea Recuperarlo Será va a ser difícil Inicialmente Se habló De un año Y seis meses Y que los precios Iban a volver A su normalidad Eso no es verdad Porque esas plantas Que ya se secaron Volver a sembrarla Esas extensiones De cacao ¿Verdad? Vas a tomar dos años Tres años Para volver otra vez A comenzar Y convertirse En una planta productiva Entonces Eso A nosotros Nos ha impactado Directamente Totalmente Entonces Obviamente Vamos a tener Precios altos Durante Este año Que viene Eso es lo que Nosotros estimamos Y todas las empresas Tienen que prepararse Para eso Ahora bien Los productores De cacao También deben De aprovechar Estos precios altos Para invertir En sus fincas El productor Ve las plantas De cacao Como una vaca O sea Voy Le hago La cosecha Y nada más O sea Tienen que pensar En invertir En mejorar Sus plantaciones En incorporar La injertía Clones Que sean Productivos Clones Que sean Autocompatibles ¿Me entiendes? Evaluar Aquellas plantas Que no producen ¿Por qué? Para convertir Esos excedentes Económicos En plantaciones De alta productividad Para los años venideros Porque Para nadie Es un secreto De que esos precios No se van a quedar Para siempre Recuerden que En el año 77 Me parece Hubo una época O sea Hubo un momento En que La tonelada de cacao Se vio casi a 6 mil dólares Pero ya en los años 90 Bajó a 300 Entonces Hay que prepararse Para ese momento ¿Me entiendes? Y este es justamente El momento preciso Para eso Ahora bien También hay otro aspecto Que es muy importante Lastimosamente Podemos ver Que muchos productores Y muchos intermediarios Se han dedicado A comprar cacao Y a secar Y convertirlo En cacao Sánchez Entonces O sea Cacao sin fermentar Eso Automáticamente Impacta Lo que es El reconocimiento Y la calidad Como país Como República Dominicana Entonces Lo hacen Sánchez Lo guardan Durante una época Determinada Y después Salen A romper precios ¿Entiendes? Y eso afecta A las empresas Afecta al país Entonces Esa práctica Hay que ser Hay que entender Hay que mejorar O sea Continuar mejorando Nuestra presencia A nivel internacional Como país Productor De cacao Fino De aroma Y de calidad Óyeme bien También de calidad Porque Todo el cacao Que exportan Las empresas dominicanas De las cuales Hay representantes Aquí en este auditorio Saben Que el cacao Que se exporta Desde República Dominicana Es bueno Y más Si tú exportas Al mercado europeo Tiene que ser bueno Porque si no Ahí comienzan Los problemas Y justamente Antes de este panel Yo estaba comentando Con Micaela Que es nuestra Otra panelista Sobre los requerimientos Del mercado europeo Y ella Su respuesta Fue bastante clara Es ¿Qué buscan los compradores? Calidad Entonces En este momento Yo voy a cambiar Un segundo inglés Para hacerle una pregunta A Micaela Y después voy a hacer Un poco la traducción Micaela So We just had A summary Of what is The current Situation In the cocoa Sector So Abel And Elvi Really Paint the picture Of how The different Crisis In Ghana In Ivory Coast Are really Impacting What is happening In the America republic But also Climate change How is Impacting As well In terms Of production And the Dynamics Of the Market Of course They both Think That the Prices It's What is Happening In the Moment And perhaps That speculation Will keep Coming But Elvis Also Reminds us Of how Those prices Probably Are going To go Down At some Point Using Some Historic Examples But then They both Also Agreed That this Is a Moment Of an Opportunity For the American Republic And perhaps Here That's my Question To you How do You see This having An impact In the Consumers In Europe But also What are The opportunities That you see For the Dominican Republic In that Moment When it Comes to The Market Well first Of all Thank you For having Me here It's an Honor For me To be Here And To answer Your Question I think The answer Is quality And The good News is Nobody Will stop Eating chocolate Around the Globe And I Think The demand Is going To Rise Especially From Asia Para traducir Entonces Micaela Comenta Que Bueno La pregunta Que le Hice Era ¿Cuál Cree Ella Que Es La Oportunidad Para La República Dominicana También Teniendo En Cuenta La Perspectiva De Los Consumidores Europeos En Este Momento Y Su Respuesta Fue Otra Vez La Calidad Entonces En Ese Sentido Ella Comenta Que No Cree Que La Gente Vaya A Dejar De Consumir Cacao Chocolate Perdón Que No Va Dejar De Consumir Chocolate Deja más, porque si estoy hablando de Alemania, muchos de los alemanes todavía piensan que el chocolate está llegando, o el chocolate está llegando, el chocolate está llegando de las cuchas puras, del chocolate, estoy seguro que saben la marca, y eso es un problema. Entonces, Micaela comenta aquí que justamente en este momento es muy importante en esa relación con los consumidores, que es vital explicar a los consumidores cuál es la diferencia entre chocolate industrial, como a nivel de consumo masivo, y cacao de alta calidad, cacao fino. En este sentido, esa diferencia es fundamental a nivel de comunicación, y ella cree que es importante que todos nosotros mejoremos nuestro trabajo sobre esa comunicación, porque por ejemplo, en el caso de Alemania, de donde ella viene, muchos consumidores creen que el chocolate con leche viene de una vaca morada, y todos conocemos la marca, pero eso nos hace reflexionar sobre justamente nuestro rol a comunicar y educar a los consumidores. Que ella, desde hace 19 años en Alemania, tiene una página online de comercio online, y una cosa que le sigue sorprendiendo, porque una de las cosas que hace también es degustaciones de chocolate, una cosa que le sorprende muchísimo todavía es cuán poco saben los consumidores sobre el chocolate, pero también sobre todo el proceso que va del cacao, la fermentación, el secado, el secado, bueno, el tostado, todos esos diferentes pasos que llevan al chocolate. Yes, and if I was a chocolate maker, or if you produce chocolate here in this country, and also grow cacao, of course, the first important thing is to have good cacao, good fermentation process and good drying process, because without this, no chocolate maker in the world can make good chocolate. So this is number one. And I think the second most important step is to have your own story. Storytelling is the secret, and this is how it can make a difference. You have to have very lovely, nice packaging. If you're on a chocolate festival that we will see at the weekend, I've also organized a chocolate festival in Hanover, where I'm from for five years, and if you have a lot of chocolate makers and you look at all the packaging, yours must stand out. And this is what you can influence. You can have painters, you can be very creative, and I think you should do that. And on the other hand, it's, of course, also the ingredients. I think only best quality can survive. And there are also, the other issue is there are a lot of good quality chocolate makers around the globe. I'm also a judge. Sorry. No, it's fine. Entonces, Miquela comentaba dos temas que para ella son fundamentales para el mercado europeo. La primera sería toda la parte, digamos, de producción, que quiere decir tener un buen cacao, tener una buena fermentación y también el secado. Que además de eso, que es fundamental, también es sobre tener una historia, una historia propia. Entonces, es la narrativa que se le pone al producto donde se diferencia, que es lo que se está vendiendo. Entonces, en ese sentido, también hablo del empaque y de cómo forma parte de esa manera de comunicar la historia. Y que en el caso de ella, que también ha organizado un festival en Hanover, donde tiene base, ve la diferencia de los diferentes empaques de las empresas, donde cuentan también a nivel de lo que se está haciendo, los ingredientes que se usan y que sean de buena calidad, todos los ingredientes que se usan para ese producto. Yes, I'm also a judge at the International Chocolate Awards. I think this is the biggest chocolate award in the world, where more than 4,000 products are being judged every year, and it's getting more and more. So this is also a good entry or a good comparison for you to see what is your quality standard compared to other good or excellent chocolate makers around the world. So I can only recommend to participate. Y otra recomendación que tiene, justamente sobre esas oportunidades, otra entrada, sería que ella es jueza en una competencia de chocolates que se llama Chocolate Awards y que este año recibieron alrededor de 4,000 productos. Entonces, que es una buena manera de comparar el producto que se tiene y cuál es la calidad, y bueno, cuáles son los competidores en el sector. Entonces, que no puede hacer sino recomendar participar. Yes, and one other thing I said mentioned it before is the ingredients. So be creative also with other local ingredients. You have wonderful fruit here and you can create nice recipes from that and I think that's very important. And the rest, like the nutritional values and all that stuff, you have it anyway. And I think you have all the knowledge in the country that you need to have if you want to produce good chocolate. You have excellent fermentation knowledge. If you don't have it yourself, ask someone in the room, I'm sure you will find some help. And also the drying process and packaging, I think, is also doable for everybody here. Y el último tema que comentaba es también sobre los ingredientes que ya tocó anteriormente, pero decía como hacer nuevos sabores y nuevos, utilizar otros ingredientes que hay alrededor, como por ejemplo, veníamos ahorita en la carretera y vio muchas frutas, muchos puestitos de fruta. Entonces, comenta, por ejemplo, con esa fruta, cuáles son las cosas que se pueden hacer para agregarla al chocolate, sobre todo para seguir trabajando esa diferenciación que ella comentaba. Y además de eso, obviamente, el conocimiento, que ya comentaba, ya el conocimiento está aquí en República Dominicana. Hay personas que saben muy bien sobre fermentación y secado y que justamente es seguir hablando con los demás para aprender y para chequear esa unión que comentaba la directora de la fundación, que sí, también es fundamental. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí Y otro tema fundamental que también ella quería tocar y creo que cierra muy bien el punto de la conversación son los precios. Entonces, que en su experiencia en Chocolate Deluxe, que ya digamos el título de la empresa nos dice que ya se especializa en productos de gran calidad, ella hablando con esos consumidores nunca ha tenido una discusión sobre precios. Entonces, otro de sus consejos, es decir, si uno se enfoca en la calidad, que hay que quedarse enfocado en eso y no estar nervioso. Por ejemplo, otra cosa que comentaba es que sus precios no son, no terminan en punto 99, 99, o sea, como para hacerlo ver más barato, sino que son directos. Entonces, ya esa es una de las estrategias que ella utiliza para hacer énfasis en la calidad. Cuando se quiere decir de los precios, ella dice que si uno hace una cuestión de calidad, va a conseguir al consumidor o al cliente que justamente sepa reconocer el trabajo y el precio que está relacionado con esto. Y para ese sentido, entonces volvemos a la otra parte del panel de español y Elvi, yo aquí te quería comentar porque este panel se trata también sobre diversificación y creo que hemos hablado bastante de chocolate, como barras de chocolate, pero también quería preguntarte cuál es en este momento actual también de la situación del cacao, cuáles son las oportunidades de diversificación que tú ves para el sector cacautero en el país. Bueno, fíjate, desde mi punto de vista, yo dividiría esa parte en tres grandes puntos. En primer lugar, la parte de campo, es decir, la parte agrícola, donde el productor debe de mejorar sus plantaciones, incorporar lo que sabemos básicamente todas las personas que estamos aquí presentes, incorporar clones de alto rendimiento, mejorar la sombra con árboles frutales, en ese sentido, esa parte, la parte agrícola. La otra parte que yo veo es la parte de las microempresas que surgen, que van creciendo de una manera exponencial. Ahorita cuando yo entré ahí vi ocho empresas que se dedican a la fabricación de chocolate localmente, ¿verdad? Yo sé que hay más, pero vi por ahí en las paredes cartelones que evidencian la existencia de ocho empresas, ¿verdad? Eso es importantísimo, es decir, continuar con esa labor, mejorar su calidad, pero no producir cacao, chocolate, para el consumo interno solamente, sino verlo hacia el punto de exportación, ¿entiendes? Exportar a aquellos países que también son altos consumidores y que también tienen un alto turismo, Islas del Caribe y demás. Y la otra parte también es la parte industrial a grande escala. Es decir, nosotros sé que todavía en esa parte estamos en Pinino, pero entiendo de que deberíamos tener un marco legal en la República Dominicana donde lo que produce la República Dominicana debería exportarse ya como producto final, o sea, como subproducto, como manteca, polvo, licor. Algún momento, algún día, vamos a llegar a ese punto, porque en realidad hay que entender de que si eso se logra, si eso llega a lograrse, vamos a tener mayor fuente de trabajo, mayor empresas dedicadas a ese sector, donde todo lo que se porte desde la República Dominicana va a ser ya semi elaborado, no granos como lo hacemos actualmente. Entonces, son puntos que obviamente no van a llegar de la noche a la mañana, que van a llegar con el tiempo, que se necesita un marco legal, que se necesita la influencia del sector completo, de que se necesita crear quizás el mismo instituto del cacao, porque vemos el café, el café tiene, más o menos, entiendo yo que produce actualmente unas 17 mil toneladas, y el cacao hemos llegado hasta 84 mil toneladas, y en crecimiento. Y eso, que en este año que tenemos, estuvimos impactados por un bajo rendimiento a nivel general, que estoy seguro que todos los representantes de las empresas exportadoras que estamos aquí, tenemos un rendimiento bajísimo, ¿entiendes? O sea, en este año, el rendimiento a nivel empresarial fue bajo. Entonces, toda esa parte se mejoraría con todo esto, lo que acabamos de hablar. Muy bien. Otro tema que hemos visto también en el mercado, que me ha tocado ir a diferentes ferias este año, y he coincidido también con Abel, entonces esta pregunta se la hago a él, es que también el cambio climático no está afectando solo a quien produce cacao, sino también a quien consume chocolate, porque mientras más está durando los veranos, por ejemplo, en el norte global, cae el consumo de chocolate, que esto a veces no se sabe de la otra parte. Entonces, en realidad, vendedores como Miquela tienen más dificultad porque los meses operativos que ellos pueden vender chocolate en barra se reducen durante el año, mientras haya más calor y los veranos duren más. Y también por el sistema, obviamente, logístico, ¿no? De la cadena de frío. Entonces, en ese sentido, hemos visto también que la diversificación empieza a ser planteada por otros productos que no son solo tabletas de chocolate. Entonces, aquí yo quería hacerle una pregunta sobre esa parte de la diversificación a Abel, y Abel, sobre los clientes que Conacao tienen y tienen lo que tú has visto en el mercado, ¿cuáles son esas oportunidades de diversificación con cacao, más allá del punto fundamental de los semielaborados que tocó Elby? Bien, déjame ver cómo ponemos eso en perspectiva. Yo pienso que, tal vez conectando un poquito con lo que planteaba Elvis hace, de todas maneras, vamos por ese vía respecto a la posibilidad de industrializar más localmente, lo cual, obviamente, implica más valor agregado que se queda. Me gusta poner siempre la comparativa de lo que se pasaba en la década todavía de los noventas en Europa. En realidad, en países como Bélgica, la gente iba en un almacén cualquiera y compraba un par de sacos de cacao, algunos sacos de cacao, y se iba a su pequeña fabriquita, muy tranquilo, y hacía sus chocolates allá. Y, obviamente, lo exhibía y lo vendía. La organización para la que trabajamos, todos saben, Conacado, tiene una planta procesadora local, es una inversión de ahora de más de 30 millones de dólares, cuyo foco y objetivo es precisamente tratar de apoyar, el enfoque y la filosofía de Conacado es apoyar al desarrollo del consumo local también, por supuesto, hay que hacer cultura de eso, no podemos pretender nada más vivir de lo que comercializamos y lo que le vendemos al mundo, también debemos consumir lo nuestro, aprovechar, digamos, el tema fuerte del turismo en la República Dominicana, implica, está previsto, aunque obviamente se necesitan los recursos para eso también, formar a personas, formar, digamos, mejorar, incrementar el expertise en la producción, en la producción chocolatera, en el manejo y producción de chocolate, porque una de las cosas que podíamos ver y que vimos en ese cambio que se dio en la Unión Europea era que todo el mundo tenía que hacer por su propio medio, el hecho de que la gente fuera y comprara pequeños volúmenes para hacer ellos mismos sus cosas, sin embargo, eso se revirtió bastante en el tiempo, eso se revirtió bastante en el tiempo, y la gente se dedicó a mejor comprar los ingredientes necesarios para producir lo que finalmente quiere producir, que es chocolate. No quiere decir que de alguna forma cada uno que produce chocolate y lo logra hacer desde grano no tenga el factor importante, como decía la señora Micaela, de construir su propia historia, porque vender chocolate en la actualidad va más allá de buena calidad, que tiene que estar ahí por default si quiere competir, o de una etiqueta bonita, tiene que ver mucho con la historia detrás. Y volviendo en el tema de las oportunidades, esa es una de las oportunidades que tiene la República Dominicana, que todavía brinda la industria chocolatera local e internacional, que tiene mucha historia para enseñar y para mostrar. Y precisamente hablando en términos de diversificación, aquí mismo hay presentes iniciativas que ya muestran la conexión que tienen, de producir chocolate, pero mostrar al mismo tiempo lo que es la integración de la mujer, la igualdad de género, protección medioambiental y un montón de otros factores. Entonces, sí, la República Dominicana tiene un montón de oportunidades y de posibilidades de diversificarse en cuanto a producción de cacao, manejo de chocolate, desarrollo de marcas de chocolate o construcción de historias de impacto. Tiene muchísimo que ofrecer y creo que se está trabajando muchísimo, se está trabajando fuerte en esa dirección. Bueno, muchísimas gracias. Creo que aquí nos podemos quedar hablando de diversificación y oportunidades muchísimo tiempo, porque estamos convencidos que hay mucho potencial en el país en ese sentido. Quiero agradecer a los panelistas, a Miquela, Elvis y Abel, por esta conversación e invitarlos a seguir esta conversación como sector donde hay muchas oportunidades y justamente es fundamental para los retos que se tienen tener este tipo de conversaciones y compartir conocimiento. Muchísimas gracias. Una vez más queremos agradecer a nuestros panelistas por este interesantísimo panel primero de la tarde y por compartir tan interesantes puntualizaciones de todo lo que está ocurriendo en este sector. Gracias, pueden ocupar sus asientos. Nueva vez. Ahora damos paso a lo que ha de ser el segundo panel de la tarde. Este panel sobre las nuevas normativas de la Unión Europea para la exportación de cacao. Queremos invitar a quien estará siendo moderadora de este segundo panel, la señora Tayana Mora, coordinadora del proyecto del International Trade Center. Al señor Juan Hinojosa, director del Departamento de Cacao, por favor. También invitamos al señor Víctor Hidalgo, director de la Comisión Nacional de Cacao, como también al señor César Portillo, gerente administrativo de la certificadora Mayacer. Ellos estarán formando parte de este panel, segundo de la tarde, y el cual tendrá una duración aproximada de unos 45 minutos. Bueno, muy buenas tardes a todos. Nos ha tocado un panel difícil porque vamos a hablar de los retos. El panel anterior habló de las oportunidades. Ahora vamos a hablar de los retos. La Unión Europea, que es el principal mercado del cacao y de los productos orgánicos de la República Dominicana, hace muchos años, a través de la cooperación europea, que dicho sea de paso, yo también estoy aquí porque la cooperación europea sigue apoyando a la Unión Europea y los países de ACP, el sector de cacao a través del programa ACP Business Friendly. Pero hace mucho, esa cooperación, y empezó con CONACA, se hizo posible la primera certificación orgánica del país y demostrar que podíamos exportar productos orgánicos. Luego vino el banano. El banano vino después, cuando firmamos el acuerdo de asociación económica con la Unión Europea, porque por temas de negociaciones, cuando entramos a Lome Cuarto, estos productos se quedaron fuera para nosotros poder estar adentro. Pero una vez se eliminaron esas cuotas, pues el país pudo y rápidamente llegamos al liderazgo de los productos orgánicos. Ahora la Unión Europea ha puesto nuevas reglas en el marco de su Green Deal, de su acuerdo verde interno de la Unión Europea, pero que nos afecta a todos los países que suplen a la Unión Europea. Hay tres normativas que entran en vigencia próximamente y que es bueno que tengamos pendientes, pero aquí hemos acordado que vamos a destacar dos, que son las que van a entrar en vigencia mucho antes. Tenemos la normativa del 2018, 848, referente a los productos orgánicos, la normativa URDR de deforestación, y la normativa, que ya tiene un nombre más complicado, empezamos a decirle de debida diligencia, que ahora es CS3D, que rige el comportamiento en términos de protección de derechos humanos, protección medioambiental y temas sociales, incluyendo la no discriminación a las mujeres y a otros grupos que a veces llamamos minoritarios y no siempre es así. Esta última es la que entra en vigencia en el 2027, por eso, no porque sea menos importante y tal vez puede ser una de las que más nos afecte, pero como entran en vigencia, tenemos un poquito más de tiempo, dos años pasa muy rápido, pero tenemos un poquito más de tiempo. La normativa de productos orgánicos y la llamada de deforestación empiezan en enero del 2025 y ya sabemos que César nos va a decir algo más sobre eso. Entonces, es más que urgente que nosotros entendamos cuáles son esos retos de estas dos normativas y cómo podemos nosotros poder cumplir de manera que ese mercado al que tenemos acceso, que dicho sea de paso, como decía Micaela, los europeos no van a dejar de comer chocolate, es un mercado que no, a pesar de que la Unión Europea en muchos países está en recesión económica, no se ha dejado de comer los productos orgánicos y todo lo contrario, se espera que sigan subiendo un 10% en los próximos años, esa es la perspectiva. Por lo tanto, renunciar a un mercado como ese tampoco es una alternativa. Tenemos tres voces que representan sectores diferentes, pero que son claves en el que como país podamos cumplir como esto. Así que empezamos por el gobierno. Vamos a pedirle a Jaime Gómez, el director del Departamento de Cacao del Ministerio de Agricultura, que nos hable de cuáles son esos retos de cara a esas dos normativas, a las de orgánico y a las de deforestación, la de orgánico afecta a todos los productos orgánicos, la de deforestación para la República Dominicana solo nos afecta en cacao y en café. Bueno, muchísimas gracias. Yo creo que ya el panel anterior vendió el cacao sin producirlo todavía. Vamos a ver cómo nosotros dividimos estas dos normativas sin hacer un zancocho con ellas. Fíjate, bueno, y agradecer definitivamente a los organizadores de este evento, que ya no es solamente ir a Angora Mall a mostrar las barras de chocolate y los diferentes productos que elaboramos en el país, sino que también ya es tomando, tocando temas de alta relevancia realmente en la cadena agroalimentaria del cacao. O sea, muy importante. Muchas gracias a los organizadores. Fíjate, empezando por el reglamento, el primero que salió, ¿verdad?, que fue el 2018 848 sobre producción ecológica. Yo veo realmente estas normativas, como venimos viendo muchísimos estándares de producción sostenible, que son desafíos que se convierten en oportunidades, tal como lo han dicho acá. Y la República Dominicana, que está bien fortalecida en lo que es la producción sostenible del cacao. Yo creo que es una oportunidad para evidenciar las buenas prácticas realmente que nosotros hacemos en la cadena. En este caso, con este reglamento, que me parece que los desafíos más grandes que afecta están relacionados con el tamaño de los grupos, el tamaño de las fincas, y cómo vamos a manejar entonces los productos certificados versus los convencionales. Me parece que ahí está el gran desafío para todos los países, especialmente para la República Dominicana. Nosotros como Estado hicimos un diagnóstico de esa situación y los resultados que tenemos hasta el momento son los siguientes. De unos 42 mil y más productores que tenemos en el país, certificados hay unos 15 mil 612, me parece. Y de eso, lo que pasa de las 5 hectáreas, que son 80 tareas, para entenderlo en idioma dominicano, son unos 5 mil y algo, 5 mil 300 productores más o menos. De manera que esos serían los productores de desafíos, cómo los vamos a manejar, porque salen de los grupos. Entonces, no hay que montarle un sistema en términos de gestión de manera particular a cada uno, pero sí hay que llevar los registros y eso definitivamente es un desafío para nosotros, especialmente para los productores, porque no es cultura a los productores llevar registros, ni siquiera la venta que hacen, mucho menos de las prácticas que tienen que hacer a lo largo de la cadena productiva. De esos actores, los actores también involucrados, hay unos dos que pasan o que tienen nóminas sobre los 2 mil productores. Ustedes saben que el reglamento dice que no puede haber grupos que pasen de 2 mil productores. Entonces, esos grupos que pasan de nóminas, ¿qué van a hacer con ellos? Bueno, hay que formar instituciones con base legal. Entonces, lo que nos han dicho a nosotros es que ya lo tienen. Entonces, en ese sentido, también el tema está resuelto en la República Dominicana. O sea, que todos aquellos actores que tienen más de 2 mil productores, ya han gestionado las diferentes empresas que tienen que hacer, han montado el sistema operativo para llevar la trazabilidad del producto. De manera que en ese sentido también el tema está resuelto. Ahora, con los más de 5 mil productores que pasan de las 5 hectáreas, ¿qué vamos a hacer? Eso todavía se está mirando. Hay una mesa de trabajo en el Ministerio de Agricultura con los diferentes departamentos que tienen que ver con el tema, especialmente el Departamento de Agricultura Orgánica, el Departamento de Evaluación, Registro y Control de la Agricultura Orgánica, el Día, que es el Departamento de Inocuidad y, en este caso, el Departamento de Cacao. Para otros rubros, como el Banano, por ejemplo, hay otra mesa. Entonces, el otro tema, el otro desafío es qué vamos a hacer con los convencionales, porque el reglamento también dice que los grupos orgánicos no pueden tener productores convencionales. O sea, los grupos orgánicos no pueden manejar productores convencionales. De manera que esas empresas también tendrán que montar otra para manejar los productores convencionales. Según también nosotros hemos investigado, a través de investigaciones que hemos hecho, monitoreos que hemos hecho, también ese tema ya lo tienen la mayoría resuelto. O sea, que siguen operando con las instituciones viejas que tenían, porque ya formaron otra para los orgánicos, o formarán otra independiente para manejar los productores convencionales. También parece que ellos son los principales desafíos con el reglamento 848 sobre producción ecológica. Ahora nos vamos al reglamento 2023-1115 sobre producción libre de forestación y degración de bosques. Entonces, igualmente, ese reglamento solicita que todo productor que tiene más de 4 hectáreas tiene que estar georreferenciado, geolocalizado en polígono. Y los que tienen menos de 4 hectáreas, mínimo una coordenada. Entonces, el desafío veo, para mí, es simplemente el tema de la inversión que hay que hacer para geolocalizar o georreferenciar todos aquellos productores que pasan de 4 hectáreas. Es un trabajo costoso, es un trabajo tedioso, es un trabajo que también incluso tiene que ver con temas culturales, porque muchos productores que van a georreferenciar las fincas, muchas veces se niegan a hacerlo porque entienden que tal vez es que le van a medir la finca para quitársela a la finca o poner algunos impuestos. O sea, hay un tema ahí con lo cual nosotros estamos trabajando. Nosotros, conjuntamente con el ITC, que le agradecemos muchísimo al Departamento del Cacao, hemos traído 4 expertos europeos a trabajar los 2 reglamentos, a socializar el reglamento a nivel de productores, a nivel técnico y a nivel de exportadores. Que como Estado, realmente, es una de las primeras cosas que debemos hacer. Luego hicimos un plan de gestión del tema, que incluye talleres, día de campos, y estamos finalizando con un trabajo que está haciendo el Ministerio de Agricultura, que precisamente es un registro de productores, que incluye la geolocalización de cada finca. ¿Cuál es el tema de eso? Bueno, eso estaba previsto para iniciar hace dos meses atrás. Y me parece que se está iniciando ahora. No me parece, sino que se está iniciando ahora. Y el reglamento, como ya se dijo, tiene que estar, ya entra en vigencia, o sea, los productores tienen que estar en cumplimiento al 31, vamos a decir, de diciembre, porque ya primero de enero los productores tienen que estar cumpliendo con el reglamento. Después, el mismo reglamento, tal como se ha dicho, tiene una ley que es la ley de debida diligencia. Pero son asuntos de carácteres sociales y ambientales, especialmente, que la mayoría de los actores del país lo tienen resuelto a través de otros esquemas de certificación, como son esquemas comercio justo, Fair for Life, Mano a Mano, Rainforest Alliance. Todos esos esquemas solicitan políticas sociales, políticas ambientales, temas de trabajo infantil, o sea, políticas de buenos tratos a los trabajadores, etcétera, etcétera. Entonces, a mí me parece que la mayoría de los actores pueden estar en cumplimiento fácilmente con el tema de la debida diligencia. Y vuelvo y repito, en mi parecer, el problema está, en principio, en la inversión que hay que hacer para georeferenciar 42.752 fincas de cacao que hay en el país. Bueno, vamos a escuchar ahora la perspectiva de esos retos desde el sector privado. Víctor Hidalgo, director de la Comisión Nacional de Cacao. Gracias por la oportunidad de dirigirnos a ustedes. Saludos a todos. Esperamos que nuestra respuesta pueda satisfacer las expectativas. No estoy muy seguro, porque esto es medio complicado para… No solamente para ustedes, que tal vez conocen ahora algunos, para nosotros también ha sido complicado el proceso. Jaime lo simplificó mucho, yo me alegro muchísimo, pero yo tengo algunos temores que están vinculados con el asunto de los recursos, por supuesto, que es un tema que a juzgar por todo lo que nosotros, o lo que yo he podido oír, ha sido un poco desbalanceado. Yo creo que ha habido aportes interesantes de la Unión Europea, de todos los países o de los mercados que están estableciendo las regulaciones, muy importante, mucho, pero me parece que todavía hace falta más. El sector privado ha hecho su esfuerzo. Yo creo que la gran mayoría de los actores del mercado han podido trabajar en los procesos de georreferenciación y polígono y en todo lo que concierne a la preparación del sector y de su plataforma o la plataforma que ellos sirven o los productores que ellos sirven a través de su sistema interno de gestión. Ellos han hecho el esfuerzo, me consta, ahora todavía hay una proporción de los productores, que son el temor mío, que yo creo que no van a estar listos para poder asumir la demanda o para poder asumir lo que demanda la normativa. Es algo que a mí me parece preocupante y que en el caso del sector exportador que ha hecho su trabajo, hay que aclarar algo antes de yo seguir. La responsabilidad de eso, de la normativa, de la aplicación correcta de la normativa, no está precisamente en manos de nosotros como país ni como sectores exportadores, supuestamente de los industriales y de los procesadores en Europa. ellos son los que deben preocuparse, principalmente por llevar el cacao con la debida diligencia. Y ellos han hecho su esfuerzo vinculado precisamente a los sectores locales que han asumido el proceso de preparar sus negocios de cara a esta eventualidad, o de cara a la normativa. Yo me estoy refiriendo y quiero establecer principalmente a la normativa que es la de cero deforestación. Empieza ahora, próximamente, el 30 de diciembre, bueno, el primero de enero, o el 31 de diciembre, porque ya el 30, el primero de enero sería ya el día en que empieza a caminar. Esa situación de temor que yo manifesté ahorita está relacionada con el hecho cierto de que no todos los miembros de, no todas las personas que producen cacao, no todos los productores del sector, tienen una relación, un vínculo directo con una casa comercial o con un ente comercializador que tenga capacidad de darle soporte a sus clientes. Muchos de ellos no tienen vínculo directo, no tienen amarre con el sector o con actores del sector, porque prefieren mantener independencia y vender al mejor postor. Eso es algo normal y hay gente que prefiere eso. Entonces, esa situación puede generar un sector, no creo que sea grande, ni creo, y de acuerdo a lo que Jaime y yo hemos hablado últimamente, él está más optimista de lo que yo me he permitido hacer en torno a eso. Y es que me parece que va a haber cierta confusión al principio, va a haber problemas. E incluso nosotros estamos preocupados por hacer un trabajo específico, un trabajo adicional que nos permita definir cuál es el nivel de, o sea, un análisis de riesgo que nos permita tener una respuesta al problema o la crisis que pueda generarse acorde con ella. Entonces, estamos en esa fase todavía, y mira que faltan tres meses, pero todavía hay tiempo para uno prepararse y definir un plan de acción que permita acoger a ese sector, a ese grupo, a ese grupo de productores que no vayan a estar bajo la sombrilla de un esquema o de una plataforma de esta. Esas son las preocupaciones nuestras, a grandes rasgos, así que tenemos preocupación, pero no estamos tan alarmados en el sentido de que sí se ha hecho un trabajo. Yo creo que han habido esfuerzos bastante consistentes y de buena proporción de parte del sector exportador, principalmente, que ha tratado de cubrir bajo su sombrilla a todos sus clientes y relacionados que participan a través de ello en el mercado. Entre las empresas y el mercado están los auditores y los certificadores. Entonces, y a veces tienen que traducir un poco qué están diciendo esos reguladores de la Unión Europea para que nosotros podamos entender y cumplir. Entonces, tenemos a César Portillo, de la certificadora Maya CERT, que nos va a dar esa perspectiva. ¿Cuáles son esos retos para cumplir esas dos normativas en específico? Buenas tardes. Difícil, 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 porque nos toca ser nosotros los verdugos. O por lo menos así nos miran. Pero nuestro amigo aquí mencionaba datos importantes que me alegra que como gobierno y como país vayan avanzando, pero yo voy a bajar un poquito a la realidad de lo que está pasando, no solo acá, y no les voy a hablar solo del contexto de cacao, les voy a hablar de lo que ya estamos viviendo en otros países. Lo primero es que la norma 2018-848 es una norma que endurece todos los requisitos y criterios para poder estar en ese mercado. ¿Por qué? Por fraudes. Entonces, se está enfocado a regular eso y a buscar cómo tener un mejor control. ¿Qué tenemos que entender? El concepto de grupos cambió. Eso es lo primero. Dentro del concepto de grupos, lo que ya estaba mencionando nuestro amigo. Tamaño del grupo, máximo 2.000 miembros, que creo que en este país se cubre muy bien. En México sí tenemos problemas porque hay grupos hasta de 5.000, 15.000 productores. Entonces, eso es una de las primeras dificultades que pueden enfrentar algunos mercados. Segundo es que nadie puede estar en un grupo que tenga 5 hectáreas en adelante. Se considera para la Unión Europea que son productores que tienen la capacidad de tener su certificado de forma individual. O sea, todos esos productores que tienen de 5 hectáreas para adelante no pueden pertenecer a un grupo. Algo que complica un poco más la cosa es el hecho de que el grupo debe tener un gobierno en conjunto. O sea, que las figuras como asociaciones cooperativas son las que van a predominar y tener el control de grupos. Todas aquellas SA que no tienen una participación global dentro de una asamblea para poder tener voz y voto los miembros de ellos, van a tener que también segregarse de manejar productores. Igual para empresas transnacionales, en Café Mucho se da que una transnacional tenía su grupo de productores. O sea, eso ya no va a ser posible. Entonces, sumando varios factores, otro factor ahí es la proximidad geográfica. No la describen. ¿Qué significa proximidad geográfica? Se encomienda que al sistema interno de gestión, que es como el gobierno local del grupo de productores de FINA, pero pretende que no estén productores muy lejanos y que pueda haber un control sobre las operaciones de ellos. Si nosotros comenzamos a sumar todos esos factores, una asociación de productores va a tener que hacer una separación y ahí es donde comienzan las dificultades. Va a tener que manejar un grupo de productores, entiéndase, productores pequeños de 5 hectáreas para abajo, geográficamente cercanos, bajo un gobierno en conjunto, no más de 2.000 miembros, comercialización en conjunto. Pero va a tener que aprender a manejar a todos los demás productores y bajo qué figura. Si vemos certificación individual, estamos hablando de un costo muy honoroso que casi nadie lo puede cubrir. Voy a mencionarles, en Honduras, hace poco tuve una reunión con un grupo, tiene 400 pequeños productores y tiene 800 productores arriba de 5 hectáreas. Para que esos productores estuvieran certificados, necesitan un millón y medio de dólares para pagar certificación. Y la realidad es que empresas como nosotros, que dicen que sería una oportunidad comercial, es ilógico pensarlo, porque no tendríamos la capacidad técnica para certificar a toda esa gente de manera individual. Entonces, los retos de la aplicación de la 848 son muy fuertes. Todo el mundo dice y está tenido que comienzan, y creo que es parte de lo que ya se refería, el primero de enero. En realidad, eso es una utopía, porque ya se está pidiendo la 2018-848. Mayacer fue una de las primeras 17 certificadoras que salieron en la primera publicación de la Unión Europea. ¿Qué significa esto? Fue una de las primeras 17 aprobadas para brindar servicios 2018-848. Y como ya estamos allí, ya nos están diciendo, todos sus clientes pueden tener ya la 2018-848. Y han parado, los mismos compradores han parado las actualizaciones en base a la norma anterior, 834 y 889, porque ya no la quieren. A pesar de que también la Unión Europea hizo una extensión de tiempo para que todo certificado que se emitiera septiembre o parte de octubre de este año, bajo la norma anterior, pudiera comercializar ese producto hasta octubre 15 del 2025, bajo la norma anterior. Ya nadie la quiere. ¿Por qué no la quieren? Porque esta norma 2018-848 está vigente dentro de la Unión Europea desde el 2022. Entonces, sí es una dificultad, los grupos ahorita están corriendo a hacer su división, están buscando la reestructuración, las SA que tenían grupos de productores están viendo cómo convertirse en asociaciones. Los exportadores que tienen grupos de productores están buscando de qué manera poder conformarse, porque hay muchas limitantes en cuanto a ello. Eso de cara a la 848. Entonces, ya la están pidiendo, ya la están exigiendo, hay muchas dificultades que ver, la gente no está asimilando los cambios y aparte de eso, no solo, y permítame que voy a mezclarle algo más, porque en orgánico están dos mercados principales o tres principales. La Unión Europea, con su cambio de norma, Estados Unidos, que ya tiene hace un año vigente y que ese le agregó un solo esquema adicional para endurecer todo. Eso es, análisis de vulnerabilidad y plan antifraude. Más todos estos cambios de la 848, la gente está como loca que no haya que hacer. Por lo menos es lo que estamos viviendo ahorita, sobre todo cuando el comprador le dice ya quiero esa norma. ¿Cuál es el mensaje? El mensaje es poder acercarse a quien pueda darles claridad, a quien pueda apoyarles, pueden ser las mismas certificadoras, por lo menos para darles idea de qué hacen otras empresas, porque no nos podemos meter muy directo, pero por lo menos dar ideas de qué es lo que se está haciendo. Mayacer está teniendo una alternativa para los demás, que la estamos discutiendo ahorita con nuestros acreditadores y con la Unión Europea. El esquema de multisitio para todos aquellos productores arriba de 5 hectáreas, en vez de tener un manejo de manera individual un esquema multisitio. Todavía estamos esperando que nos digan sí, por lo menos el acreditador ya dijo sí, con la visión de la Unión Europea. ¿Qué exige esto? Visitar al 100% de los productores que están arriba de 5 hectáreas, pero eso sale menos costoso que sacar una certificación individual. En el tema de la de cero deforestación, creo que el principal reto es el desconocimiento de qué se quiere y qué se pretende. No en el sentido de verificar que las unidades no tengan deforestación del 2020 para acá, sino quién me da la garantía de que el comprador me está pidiendo los polígonos de 4 hectáreas en adelante, como mencionaba. Y puede ser que muchos lo tengan, lo tienen, pero esa información ¿dónde va? ¿Cuándo la Unión Europea va a sacar o un portal o va a sacar un medio de verificación oficial? Hay varias iniciativas privadas, pero nada dentro de la Unión Europea donde diga este va a ser el mecanismo de control y verificación, este va a ser el mecanismo por el cual voy a validarte tus polígonos, eso no existe. Ese desconocimiento es lo que está también matando. Estamos avanzando, creo que casi todos estamos avanzando en hacer polígonos. ¿Y después qué? ¿Dónde van esos polígonos? En el caso de los orgánicos lo único que sabemos es que cuando hay certificados de transacción por cada lote vendido se van a subir a TRACES, el sistema oficial de trazabilidad de la Unión Europea, esos polígonos. Pero va a haber una opción para que diga ¿pasa o no pasa? ¿Quién va a dar el que dice que pasa? Esa forma de desconocer qué es lo que sucede o qué es lo que va a suceder es lo que tiene a todo el mundo en incertidumbre, más allá del hecho de hacer los polígonos o cumplir con debida diligencia. Bueno, ¿cuáles son entonces algunas de esas alternativas, el tema de la trazabilidad que también has mencionado, César? El Ministerio de Agricultura tiene un software que también ha presentado. ¿Cuáles son esas opciones? ¿Qué tenemos? ¿Cómo podemos, cómo pueden los productores, qué tienen que hacer para enfrentar algunos de estos retos que se han mencionado aquí? Mira, lo que te puedo decir es que la mayor presión la tienen los importadores europeos realmente, que son a lo que directamente le implica la ley del reglamento y ellos están en alta colaboración con los exportadores en origen. Tanto así que hay acuerdo de que los polígonos pueden ser compartidos con el sistema interno de gestión montado allá y ellos te hacen la verificación y te mandan realmente un reporte, un informe donde dice mira, esto cumple, no cumple, etcétera, etcétera y tú vas implementando la mejora. Entonces, ya eso se está haciendo, pero entiendo que la mayoría de los actores a partir del primero de octubre, esa es la tarea, o sea, ir compartiendo esas informaciones con los sistemas interno de gestión de cada uno de sus clientes, porque cada quien tiene a sus clientes y se van haciendo las verificaciones. En este caso, el Ministerio de Agricultura, además de las gestiones que acabo de mencionar, tenemos un proyecto con la GIZ precisamente, donde estamos validando una herramienta, la estamos adaptando a los procesos cacauteros, la herramienta está para otros rubros, naturalmente que el cacao tiene sus propios procesos en la cadena, entonces, se está con una cooperativa que se eligió como modelo acá en el país, estamos adaptando esa herramienta de trazabilidad para empezar a montar los polígonos, validarla y entonces ponerla a disposición de los diferentes actores que la quieran adoptar, naturalmente que si le pregunto eso a Víctor, Víctor me va a decir el tema es que hay muchísimo interés y en realidad lo hay, entonces eso quiere decir que cada actor también definitivamente a esta altura o ya tiene su herramienta o la está trabajando porque también es su negocio y nadie va a arriesgar un negocio de 15 mil, 12 mil, 10 mil toneladas al año precisamente porque no haya hecho una inversión en una herramienta de trazabilidad y como son vamos a decir hasta cierto punto secretos de negocio tal vez como que no quieren tomar una herramienta en común aunque definitivamente tienen sus códigos de privacidad para ponerlo así pues no lo van a querer compartir y yo entiendo totalmente eso pero lo que te puedo decir es que sí que todos estamos trabajando todos están trabajando en todo lo que tiene que ver con el montaje de esa herramienta de trazabilidad y ya se están haciendo los ensayos definitivamente o sea la data que tenemos nosotros es que ya el país está sobre un 70% el tema de la geolocalización de las fincas que para mí vuelvo y repito es el tema más complicado que tiene el reglamento o sea geolocalizar todas las fincas porque es una inversión y porque muchas veces se hacen coordinaciones hay ese trabajo muchas empresas lo tienen subcontratados pero entonces esa agencia que subcontrató el servicio subcontrata mapeadores o sea personas que van a mapear fincas en campo entonces esos mapeadores te hacen una ruta en un día y te coordinan uno te puede coordinar cinco productores entonces cuando llega allá resulta que el señor uno de los que estaba ahí salió a la ciudad porque tenía un chequeo médico la otra persona es que tuvo que visitar al compadre porque tenía una diligencia con él entonces la otra finca llovió y ahora el satélite no quiere funcionar y va a tener que reprogramar entonces eso ha estado retrasando realmente los trabajos de medición de fincas que vuelvo y repito donde yo veo el principal problema yo si entiendo yo pienso que es una oportunidad nuevamente para que la República Dominicana en este caso pueda demostrar las buenas prácticas que de hace muchos años está implementando en muchos rubros pero en este caso en el rubro cacao tenemos buenas prácticas ambientales tenemos buenas prácticas sociales y tenemos buenas prácticas en el ámbito ecológico y no hay duda de que el hábito del consumidor cambió o sea el consumidor quiere que le presenten un producto que cumplan con una serie de requisitos y uno de ellos es que no maltraten a los trabajadores otro de ellos es que no pongan niños a trabajar en la finca otra cosa es que no maltraten los recursos hídricos otra cosa es que no maltraten las aves y así sucesivamente y más del 90% de la plantación caotera tienen una u otra certificación de esa de manera que los criterios los requisitos de esas de eso en esos ámbitos están recogidos en una u otra certificación entonces yo sigo pensando que es una oportunidad para que la república dominicana sobre el mundo saque a relucir los buenos procesos la buena práctica el buen manejo que hacen sus fincas Víctor ¿cuáles son esas formas que tú entiendes que podemos desde desde los productores del sector privado los exportadores enfrentar ¿qué podemos hacer para enfrentar esos riesgos? Bueno Jaime mencionó unos trabajos que se están haciendo en el ministerio nosotros pretendemos auxiliarnos para un sector que no va a tener acceso a esos servicios de una plataforma para poder exportar tu producto amparado en una certificación de buena diligencia o en los resultados de una de una debida diligencia mejor dicho que sea que pueda facilitar el proceso de exportación y de hecho hay algunos recursos que están se están utilizando en ese orden y el ministerio de agricultura cuenta con una plataforma ahora bien esa plataforma manejarla es caro y hay algunos problemas porque es probable que esa plataforma nada más nos sirva por un periodo de dos años sin costo para sin los costos que hay que incurrir para ello entonces hay que buscar el financiamiento para mantener esa plataforma operando y darlo de los servicios eso por un lado la otra parte que a mí me llamó la atención cuando el compañero de Mayacer nos decía que él veía algunas inconsistencias entre el avance del proceso y el manejo que le está dando la Unión Europea esa inconsistencia me preocupa porque estamos a corto tiempo de eso y hay que tener por lo menos claridad en cuál es el procedimiento a esta altura de juego por lo menos yo no pensaba que hubiese ese tipo de problemas pero es algo preocupante en ese orden lo último que quería decir es que nosotros tenemos la idea o estamos trabajando en eso con una un grupo de consultores para preparar un trabajo y preparar un plan de soporte a todo lo que es el procedimiento para ajustarnos a las exigencias de las normas específicamente la de deforestación y quiero señalar y quiero decir que yo no he hablado de la de la norma que tiene que ver con los orgánicos si observan yo no me he referido a eso la norma de los orgánicos es algo que que ya yo creo que tiene un camino recorrido y que no creo que vaya a haber una crisis relevante a mi modo de ver la cosa en esa área por lo menos en República Dominicana como decía Jaime nosotros tenemos una buena oportunidad para mostrar lo que podemos hacer y lo que somos en ese orden y además de eso yo diría que también nosotros somos como país no tenemos esos riesgos tan elevados que tienen países que han basado su crecimiento en la deforestación de áreas de cervas áreas cerváticas y que tampoco tenemos los graves problemas relacionados con con género y explotación laboral de niños y eso nosotros yo creo a mi modo de ver la cosa nosotros tenemos realmente una situación difícil y con preocupaciones pero no tan grave como diría yo tienen otros otros países que son productores de cacao si eso le da tranquilidad a todo el mundo aquí porque yo quería decirlo porque yo creo que sí y yo no me siento tan extremadamente preocupado porque sé que lo que hay los retos que hay se pueden afrontar con éxito con relativo éxito aquí en República Dominicana tal vez César plantearte la pregunta de cómo se pueden abordar esto como ya has visto de alguna manera vienes back to the future porque has visto ya un poquito adelantado cosas que le están pidiendo a productores que no es el caso todavía dominicano que tú has visto que otros países están haciendo para enfrentar algunos de estos retos que tú entiendas que puede ser algo que se pudiese considerar en la experiencia práctica lo que le puedo decir es que y no es que ponga en duda lo que ha mencionado Jaime pero si ya hicieron lo que hicieron van adelante de muchos otros porque hasta ahorita por ejemplo Centroamérica Honduras hasta hace un mes comenzó a través del ICF el Instituto de Conservación Forestal a buscar cómo implementar polígonos buscar gente y se lo está pidiendo directamente a las organizaciones a través del ICAFE un rubro igual de importante allá a nivel de ingresos para el país si aquí va avanzado excelente eso es una muy buena noticia creo que también acá viendo estadísticas con Robert nuestro gerente acá son pequeños productores que tal vez no van a tener mucho cambio en las estructuras que hay pero lo que sí quisiera mencionarles es lo siguiente cada reto que venga es una oportunidad de mejora y eso definitivamente yo lo comparto y que hay que buscar cómo salir adelante siempre en vez de buscar poner obstáculos es buscar cómo decir yo puedo yo voy a hacer ese cambio y yo lo voy a generar van a haber dificultades van a haber dificultades mayacer ya comenzó a pedir a todos sus operadores que comiencen a prepararse para que su siguiente aplicación sea en base a las normas nuevas vamos a comenzar a verlo ahorita acá cuál es la dificultad que va a tener y cada una dificultad que vaya saliendo pues vamos a tener que buscar una solución no un problema una solución o sea cada reto lo que tenemos que buscar es la solución para poder superarlo o sea cuál es la frase que nosotros usamos mucho es todo el tiempo tenemos la puerta cerrada nosotros no nos interesa saber si es abrirla para seguir hacia adelante los cambios son buenos en orgánico ha habido tres grandes cambios en la unión europea con este en el 91 fue el primero en el 2007 fue el segundo y hoy día cada uno de ellos va buscando un propósito y es garantizar mejor procesos y mejor calidad mientras todo eso va pasando pues hay que aprovechar todas las oportunidades que hay una de las situaciones que más complicadas son que si existen un montón de plataformas hoy día para garantizar que no haya deforestación o verificar que los polígonos cumplen todas tienen costo y si se consigue sin costo definitivamente va a ser un logro para todos los productores porque cada cambio al que más se ve afectado es el productor porque todos esos costos vienen cargados a él bueno yo creo que hemos visto los retos pero también la vía la luz al final del túnel así que no dejen ir estos señores sin aprovecharlos cuando tengamos el break y hacerles todas las preguntas particulares que cada uno como productores puedan tener muchísimas gracias Jaime Víctor César por este interesante panel Merecidísimo ese aplauso para nuestros panelistas y gracias a ustedes por participar nueva vez en este segundo panel de la tarde y ahora vamos a dar paso a lo que ha de ser el tercer panel de esta tarde y penúltimo titulado riesgos del cacao en términos de cambio climático y la monilia así como la agricultura regenerativa estaremos pidiendo a continuación a Robert Galvez quien estará siendo de moderador de este panel gerente para República Dominicana de Mayacert a Johnny Molina encargado de proyectos de la Comisión Nacional del Cacao y también a Enel Vibrito del Departamento de Cacao del Ministerio de Agricultura ellos estarán compartiendo con nosotros el panel titulado riesgos del cacao en términos de cambio climático y la monilia así como la agricultura regenerativa este panel tendrá una duración aproximada de unos 30 minutos bien bien muy buenas tardes gracias por participar de esta actividad por estar aquí una importantísima actividad que pienso pensamos que sienta un precedente importante como decía nuestro amigo Jaime del Departamento de Cacao es muy importante que el Festival de Chocolate no sea solamente presentar el producto sino también marcar la pauta normativa procedimental de que nos afecta que nos puede afectar y como podemos prepararnos enfrentar estos retos bueno en esta ocasión me toca compartir con estos dos expertos en varios temas en los cuales el primero de ellos es el cambio climático y como afecta este fenómeno esta anomalía producida por nosotros mismos por el hombre la sobrepoblación la mala producción etcétera como está afectando la agricultura y que efectos está teniendo en República Dominicana Enelbe por favor bien muy buenas tardes a todos y gracias por las oportunidades bueno como todos saben el cultivo de cacao tiene unas especificaciones técnicas para desarrollarse tiene una libre de precipitación de temperatura de humedad relativa de velocidad del viento entonces todo ha cambiado ahora con el cambio climático por lo general observamos tiempo por un grado de sequía observamos inundaciones y todo eso afecta sobre la planta y en ese sentido a diario lo que nos encontramos es que los productores dicen ok pero es que no me está produciendo nada la almendra pesa menos y todo eso viene a suceder por lo siguiente las plantas por ejemplo cuando hay casos prolongados de sequía la planta lo que hace es que guarda las reservas y en ese sentido ya lo que dice ok yo lo que puedo es producir si antes producía 100 más orca lo que puedo producir ahora son 20 pero tampoco puedo deshidratarme entonces tengo que mandar menos energía y en ese sentido va a pesar menos la almendra por otra parte en ocasiones escuchamos ah que se me están muriendo las plantas se están secando entonces ¿qué pasa acá? acá lo que pasa es muchos suelos son superficiales no son suelos profundos no hay lluvia se calienta al extremo y viene acá lo que es una plasmólisis permanente entonces la planta muere aquí lo que hace es que la membrana plasmática se despega de la pared vegetal y entonces ya las raíces no funcionan sin embargo en otras ocasiones puede ser que la planta muera ¿por qué? porque tenemos inundaciones tenemos suelos que son altamente arcillosos entonces vamos a decir que la la lluvia se queda ahí y entonces acá lo que vemos es que la planta muere por asfixias radiculares y esto además ha causado también un incremento de las enfermedades entonces con estas variaciones de temperatura suben bajan se crea un microclima que es próspero para para vamos a decir para el establecimiento y desarrollo de las grandes enfermedades fungosas que atacan el cacao y en este caso y en una capacitación que tuvimos internacional lo que se veía es que luego de un tiempo prolongado de sequía aparecía una enfermedad que se llamaba la roselina SP entonces eso es para que ustedes vean cómo el cambio climático ha venido a afectar esta parte igual por ejemplo en el caso de la moniliase lo que observamos lo siguiente ellas necesitan de una por ejemplo de temperaturas que van entre 24 22 y una humedad relativa de 80 para establecerse sin embargo para su dispersión necesita de una precipitación que está por encima de los 27 entonces justamente en esa temperatura es que estamos rondando ahora entonces ahí le paso a Johnny para que me complemente bueno buenas tardes amigos a todos los que están presentes también los que están amigos televidentes a través del canal 14 714 HD de Telenor es un placer un honor para mí estar aquí compartiendo con ustedes a través de este festival del chocolate el cuarto festival a quienes agradezco a todos los organizadores del evento habernos traído creo que el cacao como cultivo tan importante y gravitante en la República Dominicana necesita más información más presencia en los medios de comunicación y más orientación al productor y a toda la cadena y esto es parte de esa digamos de esa necesidad satisfecha en este caso a través de este tipo de paneles como ustedes pueden ver tenemos material precioso bien decorado del cacao y si el cambio climático a todos los seres vivos nos está afectando en diferentes modas y claro como me compete la parte de las enfermedades pues ni modo los patógenos son seres vivos que también tienen un comportamiento sensible a los cambios climáticos ¿qué se ha podido determinar? por ejemplo fíjense para ver simple y llanamente un punto importante de lo que es el comportamiento de los patógenos con el cambio climático los precios del cacao son mayormente producto de una enfermedad que estaba haciendo daño en Ghana pero que se ha potenciado en los últimos meses fruto de que hubo una sequía prolongada en la zona de África Occidental y parece que eso genera un comportamiento más agresivo de ese tipo de patógenos y estamos teniendo una degradación gravísima a nivel de eliminar más de medio millón de árboles de cacao lo que decía el primer panel pues eso implica que vamos a tener precios sostenibles entre 6 y 8 mil dólares producto primeramente de eso y el cambio climático pero también el cambio climático generando ese comportamiento en los patógenos en la República Dominicana pues también enfermedades que son muy ya endémicas en el país también están presentando agresividad por ejemplo en el caso de la buba del cacao una enfermedad que está siendo yo creo que es el único país del mundo del cacao que tiene problemas serios con incidencia en la producción o los daños de la buba la buba es una enfermedad presente casi en todos los países y aquí tiene más de 100 años pero en los últimos años se ha visto un comportamiento raro está esterilizando rápidamente muchas fincas en las principales zonas productoras entonces el cambio climático es una realidad y ha afectado no solamente el cultivo sino también a los propios manejadores del negocio porque fíjense como muchas veces la cosecha entra de golpe o fuera de ciclo o sea los paradigmas de la cosecha pico han cambiado y todo depende o está muy vinculado la producción a dos factores en el cacao la lluvia y la temperatura y ambos comportamientos generan mucho estrés en el mercado igual también con relación a la ubicación o zonificación de los cultivos ha habido un incremento de la temperatura y el café que es un cultivo que está supeditado a cultivarse desde los 1200 metros sobre el nivel del mar ha tenido que replegarse más arriba entonces esas zonas crean microclimas que también benefician el cacao porque el cacao entonces pasa a suplir esa zona el caso típico que tenemos por ejemplo en la guásara de Barahona tenemos una loma que era puramente cafetera hoy en día hay más cacao que café en paraíso por igual en Polo de Barahona el que ha oído mencionar café de altura en Polo también estamos teniendo todo eso es fruto del cambio climático y lo dejo hasta ahí porque tenemos más puntos pero sí el cambio climático es una realidad y todos no tenemos más que adaptarnos porque tampoco lo podemos revertir y eso le llama resiliencia adaptarnos con éxito a ese cambio climático y seguir produciendo eficientemente correctamente entonces esto va muy vinculado muy de la mano con aspectos que ya se han discutido anteriormente lo que tiene que ver con el rendimiento el rendimiento que ha mermado que mermó la cosecha pasada según estuvieron exponiendo los representantes de algunas casas comerciales entonces este rendimiento se ve afectado por factores precisamente climáticos que no permiten que las plantas se recuperen de manera adecuada y que entonces puedan puedan florecer o puedan producir al 100% con relación al cambio climático y a la presencia de enfermedades y plagas hay una enfermedad en el cacao que no la tenemos en el país aún pero que es la enfermedad quizá más temible o temida en el cultivo del cacao que es la monilia la moniliase yo quisiera Enelvis que nos comentes de tu experiencia con esta enfermedad y qué tan factible qué tan posible se vislumbra la presencia de una enfermedad de este tipo en República Dominicana Bien gracias Albert por la pregunta mira lo que se ha visto es que es una enfermedad castratrófica y eso tiene eso va muy de la mano por su capacidad para establecerse y hacer la dispersión cuando llega a un país y siempre llega de manera silenciosa eso es lo peor entonces lo que se ha visto es que en otros países donde está presente se pierde de un 80 y hasta el 100% de la cosecha si no se hace ninguna intervención y lo más grave es que es difícil que un país pueda restablecerse de la enfermedad hay países que le llegó en el 1816 en el 1917 y todavía siguen combatiendo la enfermedad a pesar de todas las experiencias que tiene en el caso de República Dominicana aquí se realizó un estudio el departamento de cacao apoyó la comisión y el centro agronómico tropical de investigación y enseñanza que se tituló impacto socioeconómico de una potencia de la moniliasis del cacao a República Dominicana y esa investigación tenía tres objetivos específicos el primero era crear índice de vulnerabilidad aquí lo que se determinó fue se hizo una consulta a nivel de las cinco principales regionales productoras se hicieron visitas a campo para ver el estado en lo que estaban en las plantaciones y se realizaron una serie de modelaciones y entonces aquí lo que se evidenció fue que de las cinco principales regionales las dos que están más expuestas o que tienen mayor probabilidad del establecimiento de la depresión de la moniliasis es la regional norte y el este y esto justamente es por las condiciones en las que están las plantaciones y un material susceptible que tienen además de que las condiciones de clima son idóneas para el establecimiento de la plantación y lo que observamos es que esta enfermedad o sea tiene un amplio rango de todas las variables climáticas para establecerse eso con relación al primer objetivo luego se hizo una modelación para ver comportamiento en una finca típica de la República Dominicana y acá lo que sucedió fue que en el primer año que entra la enfermedad el 100% de la plantación está infectada de la monilia y por último se evaluó el impacto socioeconómico entonces lo que hicimos a nivel de productores y se evaluaron a 10 años en un rango de 10 años y lo que se pudo observar ahí es que en 10 años si entra la enfermedad se pierden alrededor de 2.8 millones de empleos y esto tiene una limitante porque nosotros se estableció un supuesto que se decía que por ejemplo si nosotros exportamos 80 mil toneladas si si bajamos a 40 entonces se pierde la mitad de empleo sin embargo eso no es de todo el cierto claro porque hay muchísimas empresas exportadoras que no pueden funcionar a un 50% entonces esas empresas desaparecerían y eso conllevaría una pérdida mayor de los productores también se observó que se pierden alrededor de por encima de los mil millones en lo que tiene que ver con el valor primario o sea a nivel de productores se perderían eso y de de las divisas que entran al país por encima de los 1556 al final se evaluaron tres escenarios y lo que se observó fue es que sin importar un escenario pesimista un escenario medorado y un escenario donde no hace nada entonces aquí lo que se observó es que independientemente cuál sea el escenario vamos a tener pérdidas que oscilan entre los 330 millones y los 1567 millones de dólares en esos 10 años acumulados entonces se puede observar que verdaderamente es un desastre en caso de que entre y eso básicamente era lo que decía el estudio de acuerdo entonces Johnny desde tu experiencia desde el contacto el roce que has podido tener con homólogos de otros países donde quizá ya hayan pasado por situaciones que estamos tratando de evitar en nuestro país acerca de la monilia bien decirte que precisamente antes de venir hice consulta con Ecuador Jamaica y con Colombia que son países que están ya afectados impactados por la enfermedad para tener los más actualizados datos sobre la saludación de la enfermedad decirle que esa enfermedad no tiene control es difícil porque aún usted implementa manejo esa enfermedad el clima si viene por ejemplo con mucha lluvia y altas temperaturas la incidencia es mayor y no hay comportamiento ninguno genético que pueda demostrar una tolerancia vamos a suponer buena se están haciendo investigaciones en los países como Ecuador liberando materiales que producen mucho y el nivel de producción o productividad compensa las pérdidas porque recuerden que una enfermedad es como un triángulo que se completa cuando aparece el patógeno cuando hay la planta o lo que va a ser infectado y el clima ayuda esos tres puntos cuando se unen generan el impacto de una enfermedad si tenemos el clon nosotros tenemos el paraíso para el cacao no es porque lo digamos por ser dominicano es porque realmente no existen más de los 60 países las condiciones que tiene la República Dominicana de clima suelos no tiene enfermedades catastróficas tiene un material genético de mayor diversidad en el mundo dicho por lo que procesa nuestro cacao en Europa y nosotros tenemos y nosotros tenemos casi toda la geografía nacional con cacao hay gente que dice que el sur no tiene cacao pedernales tiene cacao lo tiene Dajabón lo tiene Santiago Rodríguez muchas zonas que para la gente es imposible creerlo existe cacao porque los microclimas lo permiten entonces nosotros como un país que aún tenemos más todavía superficie que podemos duplicar la zona bajo siembra tenemos también las mejores condiciones para que esa enfermedad sea desastrosa primero tenemos plantaciones viejas y muy altas todos los mecanismos de control de esa enfermedad se caen cuando una sola mazorca permanece por ejemplo en la copa alta de un árbol solo una mazorca necesita para que la porulación sea suficiente para incundir todo lo que es la región del Caribe una mazorca afectada y porulada de monilia puede generar 7 mil millones de esporas y no existe eso en cacao entonces que le quiero explicar nosotros que tenemos un clima benigno para el cacao también es benigno para esa enfermedad es una enfermedad muy específica del cacao muy virulenta es capaz de sobrevivir en periodos secos es altamente efectiva no tiene ni respeta frontera ni barrera ni control ni material genético entonces un país como nuestro que tenemos plantaciones vuelvo y repito más del 70% de las plantaciones nuestras andan por su cuenta más de 15 metros de alto como dice el colega los productores son reticentes o sea rechazan lo que es poda y lo que es romper el paradigma de manejo de finca es algo difícil entonces un impacto de la molina en la República Dominicana y sepan una cosa no porque lo digamos es porque los expertos han hecho pronósticos como el trabajo que ha hecho en él de que tal vez en los próximos 10 años vamos a tener que lidiar con esa enfermedad y si es verdad que la UDR 1115 y la 848218 son retos yo creo que el peor reto sería este porque si la molina entra en las circunstancias que tenemos en 6 meses a un año el cacao se fue al suelo ustedes han visto lo que pasó con el café que caímos de un millón y medio de toneladas de café apenas 150 mil y creo que andamos por 17 mil decía alguien ahorita porque no solamente que vino una cepa de la de la roya sino una cepa desconocida y que todavía los materiales que están implementando muchos han resultado después que tienen tolerancia a ser susceptibles eso mismo podría pasarnos con la monilia o sea se caería todo la paz social la generación de empleos la generación de más de 11 millones de jornales diarios que no se mencionan pero están ahí cada día hay 11 millones de jornales que se generan en los cacao tales o sea cada año perdón donde la gente se gana su diario pero también la cobertura boscosa señores miren nosotros como país pequeño vecino de un país desértico no podemos dar el lujo de también perder la capa boscosa y eso pudiera ser una de las consecuencias medioambientales del impacto de la monilia porque la mayoría de los productores son pequeños que heredaron eso de su padre o ese es su medio de vida y cuando tengan un cultivo no productivo porque esta enfermedad la hace totalmente improductiva van a comenzar a desmontar esas áreas boscosas y tendremos consecuencias medioambientales o sea estamos ante un plazo que se está a pertencer tenemos que generar realmente unión como decía Santa Rosa Santa Rosario perdón más unión más política pública más inversión más coherencia en el aspecto de generar estrategias que vayan dirigidas entre todos a bajar esa arquitectura de plantaciones de cacao que tenemos porque eso sería la oportunidad que tendríamos ahora y generar por ejemplo clones de alta productividad que compensen las pérdidas entonces la monilia lo peor que nos puede pasar tal vez la pesadilla del cacao el cambio de historia antes y después y no es ojalá mi boca no sea para nada profeta pero realmente todos los expertos que nos han visitado la difunta doctora Carmen Suárez experta de Ecuador y el doctor siempre han dicho república dominicana tienen todo para que comiencen a cambiar porque así como decían que era un reto y que los retos traen sus oportunidades yo creo que sí tenemos la oportunidad de poder comenzar a hacer eso pero ya ayer o sea que vamos sobre el tiempo entonces seguimos trabajando desde la comisión nacional que acaba el departamento trabajando con la prevención con la asocialización de lo que son las medidas preventivas pero se necesita fondos se necesita inversión para bajar esa altura de protección y mejorar nuestros bancos genéticos a nivel de finca para poder aumentar la productividad y que eso nos sirva a nosotros para poder compensar la pérdida eso te puedo decir excelente Johnny excelente en este estudio que estás citando del cual estamos conversando algunas de las recomendaciones acciones preventivas puntos de vista para evitar que nos afecte la monilia si ahí como mencionaba Johnny ahí como mencionaba Johnny producir con la monilia en República Dominicana si se puede y en otros países sin embargo tú debes de preparar un equipo técnico que pueda identificar la enfermedad para aplicar medidas de contención y en caso de que entre entonces medida correctiva y lo otro que decía Johnny es preparar las plantaciones aquí tenemos plantaciones que están por encima de los 10 metros 8 metros entonces bajo esas condiciones es imposible tú hacer un tratamiento en caso de que entre la enfermedad entonces hay que bajar copa hay que hacer poda hay que adiestrar al productor y hay que sobre todo formular políticas que vayan destinadas a una reestructuración de la plantación del cacao dominicano si como queda poco tiempo también se está haciendo desde la Comisión Nacional del Cacao y el Departamento del Cacao lo que son capacitaciones precisamente en podas y lo que es el manejo de vivero y lo que es la injertía son tres actividades que van a ser muy útiles para ir desde ya mejorando las plantaciones y en caso de un embate de la enfermedad poder enfrentar con éxito también lo que viene siendo la producción y lo que es digamos dispersión de materiales ya clasificados se ha hecho un trabajo con todos los técnicos de cacao los principales que manejan las variedades incluso mata larga han hecho sus aportes y nosotros tenemos identificado un costel de 27 clones o materiales genéticos que son de alta producción y tolerancia a la enfermedad y se están trabajando desde Atomayor y desde otros lugares del Departamento del Cacao para irlo ubicando en zonas estratégicas para un fin cuando en cualquier momento aparezca la enfermedad poder inmediatamente poder producir la cantidad de plantas necesarias para contrarrestar las pérdidas para poder ir rápidamente replantando las plantaciones que sean susceptibles es un trabajo que lo estamos haciendo viendo la experiencia vivida en café porque los tres cultivos como café lo que fue lo cítrico y también lo que fue el problema de la mosca mediterráneo dejaron lesiones aprendidas de que no se puede subestimar a los enemigos y que hay tiempos de paz y hay tiempos de guerra entonces este es el tiempo de paz y desde ese tiempo de paz estamos haciendo el trabajo identificando esos materiales ubicándolo en zonas estratégicas capacitando personal de campo en materia de poda como ustedes van a ver en los próximos días y también lo que es injertía y convirtiendo la finca de Atomayor al igual que en Manta Larga en un centro de capacitación para hijos de productores y productores que quieran aprender incluyendo las mujeres que son también un punto muy importante para nosotros y que estamos teniendo también con éxito pruebas en lo que es micro injertía en cacao así que eso le puedo decir que estamos trabajando en esa división pero se necesitan vuelvo y repito capitales para hacer el trabajo de poda y de copia como dice mi hermano Enelvi porque es un trabajo que no tiene mañana con eso hay que comenzar ya gracias si hay otro aporte rapidito es que el departamento de cacao tiene un proyecto de parcela democrativa donde se están evaluando el comportamiento de varios clones a nivel nacional entonces ahí lo que estamos validando una serie de prácticas para poner la disposición de los productores bueno entonces esperamos que esta conversación que conversatorios como este se sigan desarrollando que se siga trabajando en iniciativas que se fortalezcan las políticas públicas que se incentiven a través de la inyección de capital la investigación y desarrollo de clones resistentes a esta enfermedad que es un riesgo latente para nosotros y que puede afectar seriamente la producción la productividad del cacao en República Dominicana la educación a los productores es vital tecnificar las fincas aprovechar los buenos precios del mercado ahora mismo para educar al productor a invertir en su predio invertir en su parcela para así entonces aumentar no solo la productividad sino también el control de enfermedades el control de plagas muchísimas gracias agradecemos a nuestro panelista por este importante intervención que han tenido bien compartir con nosotros en la tarde de hoy y estaremos dando paso a continuación ya al último panel si podríamos decir que no es un panel per se sino es donde algunos de los que van a estar participando en el mismo pues estarán dando una panorámica de acuerdo a las instituciones a las que pertenecen con las oportunidades que estas están ofreciendo al sector en estos momentos y queremos pues invitar a continuación al señor César Rodríguez director del consorcio ambiental dominicano que pasa por aquí con nosotros también al señor Roger Marte director nacional de emprendimiento del ministerio de industria comercio y pymes y a julio polanco y nicauri simé de la asociación duarte este conversatorio que vamos a tener a continuación de cada uno de ellos estará aproximadamente durando unos diez minutos buenos bueno dando las gracias a todos los presentes y todos los teleoyentes que nos están viendo en el día de hoy en este diálogo sectorial del cacao y el chocolate en el marco del festival del cuarto festival del chocolate dominicano Roger a nosotros nos ha tocado dar las buenas nuevas e informar todo lo que estamos haciendo desde el ministerio de industria y comercio que nos puedes contar saludo buenas tardes a todos un honor compartir escena con ustedes el ministerio de industria y comercio dentro del marco del esfuerzo que hace de poder impulsar no tan solo la promoción del cacao como tal sino fortalecer el posicionamiento de los chocolateros nacionales cabe destacar que por ejemplo siempre yo he escuchado que soy nativo de esta provincia de que en castillo está el mejor cacao orgánico del planeta del mundo y nosotros siempre desde el ministerio teníamos la incógnita el cacao pero también podemos tener el mejor chocolate del mundo por consiguiente porque tenemos el producto la materia prima de manera que en ese esfuerzo el ministro visonó junto a la visión que tiene el presidente de Abinader de poder impulsar todos los sectores productivos y el sector agrícola con mucho más fuerza hemos iniciado un proceso de construir una plataforma de promoción y visibilidad para los chocolateros pero también acompañarle con recursos económicos y técnicos y para esto se han destinado se han identificado fondos que vienen a acompañar a los pequeños productores poder también brindar la asistencia técnica brindarle también asesoría en el proceso de conectarlos con los mercados internacionales además de poder fortalecer el proceso de toma de decisiones para poder colocar sus productos a nivel internacional hay un elemento muy importante que se hace que se está ejecutando desde el ministerio se ha creado un programa de asistencia técnica para en un proceso de unos dos meses poder tener ya las primeras MIPIME chocolateras que estén debidamente formalizadas y para para que entonces puedan acceder puedan tener acceso al crédito a través del banco agrícola con tasas blandas con facilidades de financiamiento para un proceso de gracia libre de cuotas de interés hasta un proceso que no supere los seis meses para que esto pueda validar su posicionamiento ante el mercado pero también es importante destacar que estamos impulsando la asociatividad desde el ministerio estamos muy conscientes de que el desafío que se le avecina a los productores de cacao y a los chocolateros como tal a nivel global se avecinan ya alrededor de dos nuevas certificaciones que serán un reto importante para que los productos de pequeños productores agrícolas puedan colocarse de manera permanente en el mercado europeo nosotros a través de la asociatividad entendemos que es la vía más expedita y sobre todo más sostenible en términos financieros porque conocemos en detalle el costo que representa la certificación de los productos en el mercado internacional el ministerio está organizando instituyendo la asociación de chocolateros para con esto poder lograr ese objetivo que sé que es colectivo dentro del sector y por consiguiente puedan ellos tener estabilidad en el corto mediano y largo plazo porque estamos conscientes de que con el producto que usamos con el nivel de la calidad con la estandarización de los procesos que a nivel internacional se están registrando el consumidor de chocolate está cada día siendo más exigente en la calidad y en el proceso de tanto chocolate industrializado como chocolate artesanal de manera pues que el ministerio como ente y o plataforma de facilitar los procesos a los actores que activan en dicho sector hace un esfuerzo importante en definir estrategias que puedan traer un beneficio inmediato a cada mi pyme chocolatera pero también hace un esfuerzo interesante en poder incluir a todos sin importar el nivel económico al que pertenezca el productor de chocolate sin dejar a nadie atrás estamos impulsando políticas públicas que estén adaptadas a la realidad social y económica de donde se encuentren los productores de cacao y por consiguiente de chocolate ya en ese proceso cuando se incluyan y tomen la decisión con el acompañamiento de nuestro gobierno Gracias Roger y felicitamos esa iniciativa próximamente estaremos pues viendo una asociación de chocolateros dominicanos promoviendo ese desarrollo y que bueno que a través del festival de chocolate se promueve toda la cadena de valor del cacao y del cacao precisamente de San Francisco de Macorís y en esa cadena está la banca y la banca privada que buena que la asociación Duarte pues también sea parte de esto Carmen cuéntanos Buenas tardes a todos para nosotros es más que un placer poder como entidad estar aquí y decirle presente a ustedes y que puedan sentirse identificados con una institución que marca San Francisco o sea la asociación Duarte esté aquí y hoy dice presente a su sector para que puedan seguir financieramente impulsándolo como siempre lo hemos hecho y que puedan ustedes puedan sentir ese respaldo de parte nuestra hay muchos productos cuando pasaban los panelistas anteriores hablaban muchas veces de la preocupación económica que surge en el sector y para eso nosotros como asociación tenemos productos que se adaptan a esas necesidades y que ustedes puedan sentir que tienen como le dije una institución que los respalda con esos productos que le puedan dar flexibilidad para ustedes poner y poder inyectar lo que es la capital de trabajo que yo sé que muchos lo necesitan para avanzar en su producción para todas las necesidades que tienen y la asociación Duarte ha desarrollado un programa o sea de tasas de productos que se adaptan tenemos uno que muchos de ustedes quizás lo conocen que son las líneas de crédito en la cual el cliente puede pagar los intereses tiene una vigencia de tres años y el cliente puede ir pagando los intereses utiliza el capital va pagando intereses y es un producto revolvente inmediatamente reciben el capital amortizan nuevamente y vuelven y desembolsan o sea es bueno por la disponibilidad que ustedes van a tener de poder usar un producto en un momento determinado sin tener que siendo este ya estando preestablecido teniendo este la disponibilidad también tenemos los préstamos con tiempos de gracia para que ustedes puedan flexibilizarse en lo que son los interés y el pago de los mismos entonces es que ustedes puedan sentir el apoyo y saber que de nuestra parte estamos en la disponibilidad de apoyarte gracias gracias Carmen Julio y que nos puedes decir tú si mira apoyando lo que decía Carmen y Cauri sabemos que se dan oportunidades de negocios en ocasiones que no podemos aprovechar porque bueno no disponemos inmediatamente de esa liquidez para eso este tipo de productos como la línea de crédito pero también hacer conciencia de que cada uno de ustedes son propulsores de empleos en esta zona tienen empleados colaboradores que trabajan para ustedes le han acompañado muchos de ellos imagino que décadas o muchos años hacer conciencia de que ese personal también necesita de una educación financiera de una bancarización y ustedes pueden ser ese empuje que ese personal necesita y hago cuenta de esto porque según datos del Banco Central a principios de este año apenas el 58% de la población adulta está bancarizada entonces eso nos dice a nosotros que hay una población ahí que está necesitada de oportunidades que prefieren quizás en ocasiones por desconocimiento o demás recurrir a otros a otro tipo de financiamiento cuando tienen una necesidad de X pero que más que nosotros poder apoyarlos en mira vamos a hacerlo de manera formal de forma que tú puedas construir un crédito de manera que ese crédito te vaya a abrir puertas para tú bueno adquirir una vivienda hacer alguna inversión en X entonces mi mensaje es eso invitarles a que ustedes también sean propulsores de educación financiera nosotros en la asociación Duarte si ustedes tienen una necesidad tienen un grupo de empleados a lo que ustedes entienden que podemos llevarle alguna charla o conversatorio de educación financiera pues lo hacemos con todo el amor totalmente gratis sin ningún compromiso haciendo la aclaración porque para nosotros cuenta más tener ciudadanos que estén edificados financieramente que puedan contribuir a esa sociedad y hacerla mejor gracias Julio si es bueno en estos momentos de bonanza del cacao guardar e invertir se dijo acá y entonces es bueno contar precisamente con esa educación y con el asesoramiento financiero para lograr el éxito en este cuarto festival del chocolate que prácticamente se inicia oficialmente acá pero son muchas otras actividades que se están desarrollando en el país y la gran exposición la tendremos del 27 28 y 29 el próximo fin de semana en Agoramol ahí estarán cerca de 27 empresas chocolateras y cacao talera pues presentando su producto y toda la diversidad para conocer todo lo que se está haciendo con esa calidad del chocolate y el cacao dominicano les invitamos con relación a todas estas informaciones la unión por ejemplo la que nos ha dado la unión europea se estarán facilitando de manera electrónica para que puedan accesar a ellas y eso estará en el marco del festival y les invitamos a que promuevan el festival promuevan las actividades que se están haciendo y que también nos visiten y vayan a Agoramol el 27 perdón 27, 28 y 29 este fin de semana que nos acompañen son muchas actividades esa cadena del cacao que tiene que ver no solamente con el chocolate sino con la gastronomía la bebida y toda la cultura del cacao y chocolate se estará presentando entonces contamos con sus asistencias por allá y desde ya pues dejamos feliz término este panel que hemos tenido en el día de hoy gracias a los panelistas Muchísimas gracias don César Rodríguez director del Consorcio Ambiental Dominicano por haber moderado esta parte final de la actividad del día de hoy pero no queremos concluir sin antes agradecerle nueva vez la presencia a cada uno de ustedes por haber aceptado la invitación de compartir con nosotros esta tarde tan especial y de tanto provecho para este sector tan importante de la economía nacional también decirles que esta ha sido una transmisión que ha sido llevada en vivo por Telenor Canal 13 y Canal 314 HD y agradecemos la cobertura a todo el cuerpo periodístico que se ha dado cita para cubrir este evento en la tarde de hoy como dijo el señor César el próximo 27 nos vemos en Agoramol les deseamos que pasen un feliz resto de la tarde y que disfruten de una degustación de chocolates que tenemos al final como de un brindis preparado para todos ustedes solo nos resta desearles que tengan un feliz resto de la tarde hola soy María del Cebreo de Cacao May los invito todos al festival de chocolate que tendremos del 21 al 29 de septiembre y tendremos una exposición en Agoramol del 27 al 29 les invito a que pasen por allá vamos a estar degustando los fabulosos chocolates es nuestra primera participación en el evento nosotros ofrecimos muchas actividades interesantes como maridajes de chocolate y ron maridaje de café y chocolate experiencias como se hace chocolate en nuestra fábrica estaremos 27 28 y 29 en Agoramol les esperamos ya saben acompáñenos para Agoramol constituye un verdadero honor tener en nuestras instalaciones tres días de exposiciones de experiencias que como bien nos dijo al mes vamos a tener más de 16 paneles talleres talleres de cocina experiencias comunitarias actividades infantiles que nos permiten corroborar todo el crecimiento la evolución y la preponderancia que han tenido cada uno de los elementos que componen la cadena de valor del chocolate dominicano esto se hace gracias a la buena voluntad de mucha gente que ha puesto mucho esfuerzo creemos que este este es parte del el futuro agregar valor a los productos dominicanos en este caso al cacao ¿por qué apostamos al chocolate? ¿por qué apostamos al cacao? porque el cacao nos permite tener un bienestar en lo económico en lo ambiental y en lo social el cacao emplea de forma directa e indirecta a más de 300.000 familias en las zonas rurales y urbanas genera los ingresos para 42.751 familias productores tenemos que seguir transformando nuestra materia prima produciendo productos terminados de calidad forzando el encadenamiento productivo para que todos nuestros supermercados nuestros negocios nuestros almacenes tengan y exhiban con orgullo nuestro cacao con calidad y precio acabamos del chocolate así ¡Gracias! Gracias.